Música Como pretendes que yo dejé de quererte Tanta repente si me enamoré de ti No, no lo hagas por favor, no me atormentes No ni lo piensas, creo que no va a ser así Como pretendes que te arranque de mi mente Si estás presente en cada parte de mí No, no lo hagas por favor, si te arrepientes Te darás cuenta que solo vivo por ti Son circunstancias, con arrogancia nada vas a conseguir Piensa un minuto y pregúntale al corazón Si cuando es puro un amor siempre va a querer latir Son circunstancias, con arrogancia nada vas a conseguir Piensa un minuto y pregúntale al corazón Si cuando es puro un amor siempre va a querer latir Música Como pretendes que me vaya para siempre Si con esa cuenta siempre he sido para ti Hay situaciones que en la vida son reveses Que nacen y crecen matando un buen porvenir Como pretendes que ya no quiera tenerte Si estoy consciente que te amo con frenesí Ya no le pidas a mi corazón valiente Que deje de quererte si solo suspira por ti Solo constancia y perseverancia a mi Dios le voy a pedir Para que tu amor no se vaya de mi lado Mi cariñito adorado, mi linda luna febril Solo constancia y perseverancia a mi Dios le voy a pedir Para que tu amor no se vaya de mi lado Mi cariñito adorado, mi linda luna febril Mi cariñito adorado, mi 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 luna febril